Antes de comenzar el video quiero darte una noticia, es el sorteo de una play 5, si así como la escuchaste, solo te pido que me ayudes y también te ayudaré, quiero que crezcamos como comunidad, simplemente sigue estos pasos, suscríbete a este canal y a mi segundo canal secundario, Mr. Pelis, el objetivo es que este canal pueda llegar a más personas, te pido que compartas el contenido y que comentes si estás participando. El sorteo será una transmisión en vivo en el mes de agosto, mucha suerte. Los Minions son personajes de color amarillo que tienen uno o dos ojos, tres dedos en cada mano y una voz muy aguda, estas criaturas llegaron a las pantallas de cine en la película de mi villano favorito y poco después, debido a su éxito, salió su propia película, siendo un éxito rotundo en todo el mundo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estas misteriosas criaturas existen? Hoy veremos, Minions captados en cámara. 1. Este video fue subido hace poco y rápidamente se está volviendo muy viral, resulta que unas personas se encontraban en casa cenando, pero un fuerte ruido logra asustarlos, entonces deciden observar mediante sus cámaras de seguridad. Grande fue su sorpresa que pudieron ver a unas criaturas muy raras, las cuales se encontraban por las instalaciones de su casa. Al compartir el video en internet, muchos mencionaron que se tratarían de los Minions. 9. Este video fue subido y en ellos. Número 2 Observa muy atentamente este video y luego comenta si crece la existencia de estos personajes Si observamos una cámara de seguridad pudo captar el preciso momento donde este personaje logra aparecer por unos cuantos segundos En la actualidad este video viene siendo muy comentado por muchos cibernautas Mencionando que todo sería falso, cierto o no, tú tienes la última palabra Número 3 Este video fue subido por un joven que pudo presenciar algo muy curioso Este tipo se encontraba en un parque esperando a un amigo el cual había quedado para salir a pasear Mientras caminaba por allí pasando un poco el rato se le cae una moneda así que decide recogerla De pronto pudo observar a una criatura muy extraña y de color amarillo que se encontraba muy cerca de él Al ver esto se asustó así que salió corriendo del lugar Número 4 Un youtuber muy conocido afirma que pudo capturar a este personaje en video Él se encontraba en casa durmiendo ya que había llegado de grabar un contenido por las calles Al pasar las horas un fuerte ruido logra despertarlo Entonces saca su cámara y comienza a inspeccionar los rincones de su hogar Mientras se encontraba en el baño se dio con la sorpresa de que este personaje aparece sorpresivamente en frente de él Luego de unos segundos esta criatura desaparece misteriosamente Música 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 Número 5 Cierta tarde un personal de seguridad el cual trabajaba para una empresa de exportación de alimentos se llevó un gran susto Mientras se encontraba inspeccionando los alrededores por algunos minutos Algo que vio lo dejó muy asustado Pues como podemos ver una criatura muy rara pasa muy rápido por el establecimiento Luego de compartir lo sucedido en internet Algunas personas confirmaron que tal vez haya tratado de estos personajes animados Música 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 Número 6 Este hecho sucedió en un parque de atracciones Un par de jóvenes habían salido a pasear para distraerse un poco Mientras se encontraban allí uno de ellos le mencionó que quería ir a una de las atracciones antes de irse Entonces al llegar se dio con la sorpresa de que el lugar se encontraba totalmente vacío Luego de eso sacó su teléfono para comenzar a grabar lo que estaba ocurriendo Sin imaginar que en los pocos minutos una criatura muy rara y de un aspecto bastante tenebroso Aparece de sorpresa Luego de observar estas imágenes ¿Crees que estos personajes existen? Música Luego de ver todos estos videos ¿Crees que estos personajes existen? No olvides comentar Nos vemos en el siguiente video Música Música